Hoy quiero compartir con ustedes la receta para la elaboración de un yogur casero, generalmente yo lo utilizo para las loncheras de mis hijos. La medida que vamos a utilizar va a ser, vamos a utilizar 5 botellas de leche y 2 tazas de azúcar. Por ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cocinar la leche y le vamos a agregar a la hora de cocción las 2 tazas de azúcar y la vamos a ir revolviendo periódicamente para que el azúcar se desate y se incorpore a la leche. Después de esta leche haber hervido, la vamos a bajar de la estufa y la vamos a dejar reposar un rato, hasta más o menos sentir que está la olla un poco lo que llaman tibio. Poniendo la leche a esa temperatura, vamos a agregarle un yogur, preferiblemente de buena calidad, del sabor del que deseen. Habiéndole echado el yogur, vamos a revolver incorporándolo con la leche. Ahora lo que vamos a hacer es, cubrirlo con una manta y colocarlo aproximadamente cubierto con una manta, preferiblemente en un lugar oscuro y un poco húmedo, ya que las bacterias del yogur prefieren un sitio húmedo y oscuro. Acá hemos preparado unas moras en almíbar y se las vamos a agregar a nuestro yogur. Ustedes pueden utilizar la fruta de su preferencia, la idea es que la hagamos así en almíbar. Para este momento, mi yogur ya está en su punto, como podemos ver, está bastante espeso. Esta es la contextura que debe tener al momento de agregarle la fruta. Ahora nos disponemos a agregarle la fruta y mezclar. Bueno, ya habiéndole agregado la fruta y habiendo mezclado, acá podemos ver cómo queda nuestro delicioso y nutritivo yogur natural. Una vez más, mis amigos, espero que mi aporte haya sido de utilidad. Un abrazo para todos.